Mire, yo creo que estas declaraciones desde todo punto de vista deben ser censuradas. Las declaraciones de don Fabio y Chávez me parece que fueron muy desafortunadas y le repito, deben ser censuradas no solamente por la prensa, no solamente por los diputados, yo creo que deben ser censuradas por los mismos sindicatos. Y le voy a decir algo, yo creo que don Fabio no está representando al sindicato del ICE. Yo creo que sus declaraciones han dejado en evidencia que se ha dejado, no solo en esta sino en otras ocasiones, se ha dejado llevar por sus emociones y se ha dejado llevar, digámoslo así, por el hígado. Yo le pediría entonces que él renuncie, o lo mismo sería que yo le pida que renuncie como diputado de la Asamblea Legislativa. Yo creo que es una posición fácil, acomodada, para quedar bien con ciertos medios de comunicación, que ellos le tienen pánico a ciertos medios de comunicación, que parece que son los que dirigen sus políticas. Yo en este caso me parece que es irresponsable y respetuoso, si quiere decir eso, sin conversar con uno. Yo le ofrezco al diputado tal que pueda primero conversar conmigo y después hablamos. Este es el debate que se podría dar con respecto al derecho de expresión. Tras las declaraciones de Fabio Chávez en conferencia de la prensa, donde se presume amenazó a la prensa, en la Asamblea Legislativa dicen que no representa a los sindicatos, ni al sector público. A mí, personalmente, la prensa no me va a decir qué tengo que hacer. Yo asumo la responsabilidad de mis actos, asumo la responsabilidad de lo que represento y en este momento los trabajadores del sector público nos sentimos profundamente ofendidos, profundamente indignados ante una campaña infame que se ha desatado por algunos medios de comunicación, donde los epítetos que dicen del sector público solo falta que nos digan que somos delincuentes y que vayamos a la cárcel. Sin embargo, la manifestación en octubre continúa tal y como han dicho, que podría ser incluso más grande que la del combo del ICE años atrás.